Un beso verdadero, yo sé que estás pensándolo, llevo un tiempo intentándolo, abierto estás tirándolo Sabes que tu corazón conmigo te hace bamba, sabes que esa beba está buscando de mi bamba Y pruebas de mi boca para ver cómo te sabes, quiero, quiero, quiero ver cuantos amores a ti te cabe Yo no tengo prisa, yo me quiero dar el viaje, un beso a morir, todo el beso a volar Pasito a pasito, jove, jovecito, vamos pegando, poquito a poquito, cuando me reza, un beso de estresa, tu caramba y se acude